¿Cuál sería mi opinión para el tema de la migración a Estados Unidos o a otros países? ¿Cómo evitarla? Para mí sería apoyar el sector empresarial, que no hubiera tanta burocracia, que no hubiera tantos trámites, que no hubiera el tema de los sindicatos, el tema de la corrupción. Yo creo que ese es un factor indispensable para que las empresas se queden en nuestro país. México es tan rico que aquí puede haber muchísima industria. He tenido la fortuna de viajar a muchos países y yo creo que México puede ser un Estados Unidos, puede ser una Europa y con eso para nosotros yo creo que sería la solución para que nuestros hermanos migrantes no estuvieran alejados de su propio país.